Esta es la lección número 12 de la serie La Adoración y Alabanza en el Nuevo Pacto y la lección de hoy la he titulado La Adoración y Alabanza en el Nuevo Pacto Un asunto del corazón no de oído Esta será la última lección en esta poderosa serie Si es la número 12 y cada una de estas lecciones está compuesta por más o menos una hora de estudio, imagínese, allí hay 12 horas de estudio sobre uno de los temas a mi entender más importantes que debemos de entender a la luz del Nuevo Pacto en Cristo el Señor Si usted no ha visto nada de lo anterior y esta es su primera vez conectándose usted puede ir a mi canal allí en YouTube, va a encontrar toda esta serie en una lista de reproducción que se llama La Adoración y Alabanza en el Nuevo Pacto Así que vaya por allí, busca en YouTube mi canal Pastor Tomi Moya y va a encontrar toda esta serie El objetivo de esta serie, mis queridos hermanos y hermanas ha sido profundizar en el entendimiento de lo que es La Adoración y Alabanza en el Nuevo Pacto Como hemos visto, a través de cada lección hemos ido tocando temas muy puntuales que nos han ayudado a separar lo legítimo de lo falso y a la misma vez nos ayuda a tener una apreciación de lo que significa ser un adorador en espíritu y en verdad En esta serie hemos establecido que el poder de la música para influir ya sea para bien o para mal es indiscutible Esto sucede en el mundo y esto también sucede en la iglesia Y como hemos dicho antes, la gran mayoría de las veces no se hace con ninguna mala intención o con una agenda encubierta o a propósito sino más bien es por causa de lo que desconocemos Por eso yo puedo apreciar cuando alguien tiene el deseo de reconocer cómo estas cosas pueden mantener a los hijos de Dios esclavos por largo tiempo aunque le produzcan una buena sensación en el momento Yo puedo apreciar cuando un pastor con sinceridad, con humildad, con disposición dice, sabes, yo he comenzado a entender varias cosas de ese tema que estás tratando y me parece que tengo que hacer algunos cambios y ajustes varios me lo han compartido, me han dicho lo que esto le ha ayudado para poder ver algunas cosas que a veces sabemos que no están bien sabemos que no están alineadas al orden de Dios pero no sabemos cómo expresarlas no sabemos a veces cómo acercarnos a ella y entender alguna de estas cosas y hacer esos cambios y esos ajustes para eliminar el efecto de esa manipulación psicológica que sucede en la vida de tantas personas y que se da, y vuelvo y repito se da sin ninguna mala intención sin embargo, eso no significa que todo lo que nosotros hacemos porque a la gente le guste significa que es de Dios o que es bueno muchas de estas cosas se dan totalmente las personas ajenas a lo que está sucediendo ahora, pero aquí también hay un peligro y el peligro es que queriendo salir de eso queriendo romper alianza con técnicas de manipulación con psicología como más bien con manipulación psicológica queriendo salir de allí para acercarnos cada día más a lo legítimo a lo puro a lo verdadero a la esencia y a la substancia misma de las cosas de Dios el peligro está en que caigamos en otro extremo salir de un error salir de un extremo de que si algo produce una buena experiencia es porque debe ser legítimo a convertirse en un fiscalizador de todo tampoco es remedio y este es uno de los grandes problemas que a veces nosotros tenemos y también yo puedo apreciar porque pastores en muchas ocasiones se sienten como que con mucho cuidado con mucha con mucho tacto el tener que manejar ciertas cosas porque hay personas que a veces con buenas intenciones pero sin experiencia ya sea ni ministerial ni en la vida ni en los asuntos prácticos de la vida de una persona empiezan a disparar cosas y esto lo que produce a veces es más daño que bien ahora no queremos caer ni en un extremo ni estar en el otro extremo donde todo se está fiscalizando donde se convierten en criticones de cualquier cosa que a ellos no le parece o que o que no debería hacer esa no es la intención y si usted conoce mi corazón yo creo que lo puede apreciar de ni la forma en como las cosas se hacen recuerden esto mis queridos hermanos y hermanas nada de lo que usted ve hoy nada de lo que usted escucha predicar hoy nada de lo que usted ve sucediendo hoy en las congregaciones comenzó ayer esto esto no comenzó ayer hay enseñanzas comunes respecto a la música a la adoración y alabanza que han sido parte de la formación de mucha gente a través de los años por ejemplo hay gente que enseña que cree que satanás era el responsable de la adoración en el cielo y usted si pero es que eso es lo que dice la biblia en Ezequiel capítulo 28 verso 13 al 17 en Isaías 14 ahí está ahí está tiene que leerlo entonces uno lo lee de primera mano como yo cuando lo leí de primera mano y yo pensé lo mismo porque cuando usted lo lee de primera mano no hay otra forma especialmente si otro es el que se lo está enseñando a usted por supuesto si usted es nuevecito usted está como una esponja usted cree que todo lo que dice su maestro su pastor su apóstol es divinamente inspirado exclusivamente a ellos pues entonces usted va a creer lo que le digan porque usted está nuevo usted no tiene ningún juicio no tiene todavía nada contra que argumentar algo y y entonces pues usted lo acepta y por ahí lo sigue enseñando y se perpetúa algo que se puede considerar de tres de cuatro hasta de cinco maneras diferentes porque creo que usted está de acuerdo conmigo que la biblia ni se escribió ni en español ni en inglés ni en europeo se escribió entre un contexto cultura lenguaje contexto totalmente diferente con términos frases con con palabras que aún en los en las traducciones se hace difícil poderla traducir al tiempo presente pero ahí se enseña y y dentro de esa escuela se dice que hay ciertos tipos de músicas que son inspirados satánicamente y otros no después de todo dice esa enseñanza satanás era el líder de la adoración en el cielo antes de caer lo menos que podríamos decir sobre eso mis amados es que es un proceso bastante subjetivo para determinar qué estilo de música es de Dios y cuál no algunos enseñan que no sólo ciertos estilos de música son santos y otros no sino que hay algunos tonos que son básicos en estructuras de acordes de la música misma que son más santos que otros algunos también enseñan que los tres elementos básicos de la música son los que tienen que gobernar en todo la melodía la armonía y el ritmo y eso lo que hace es que refleja dicen algunos un orden jerárquico de la trinidad padre hijo y espíritu y que cualquier música que no sigue este orden esa música no es de Dios imagínense esa música dicen algunos es del diablo cuando alguien oye esto por primera vez le puede sonar como que súper profundo ¿vio? súper profundo y si usted le pende allí palabras como código y dimensión y profundidades y Dios me reveló y yo estaba orando y oye en mi espíritu toda esa frasiología que se le engancha a veces y la gente como que se desmantela cuando la escucha si usted escucha eso por primera vez le puede sonar súper profundo y para el oído inexperto puede ser también súper intrigante pero pero y aquí hay un gran pero pero hay algunos fallos inherentes con estas enseñanzas primero primero y yo creo que lo más importante que las escrituras no enseñan tal cosa todo eso son argumentos inferenciales eso se llama eisegesis uno va al texto con algo preconcebido que escuchó que leyó que concluyó y se lo inyecta al texto uno busca que el texto apruebe lo que ya uno tiene como como conclusión de algo predeterminado bien esos son argumentos inferenciales y en muchas ocasiones también son enseñanzas que son más analogías que otra cosa lo que aquí tenemos que entender mis queridos hermanos es que cuando las escrituras guardan silencio nosotros también deberíamos de guardar silencio lo que debe prevalecer es la libertad en segundo lugar todo el proceso es subjetivo por ejemplo para algunas personas ellos pueden pensar que la música de adoración lenta la lenta no la rápida la lenta no la adoración no la alabanza como dice algunos la adoración es lenta la alabanza es rápido algunos piensan que la adoración lenta es lo más que se parece a la adoración en el trono de Dios en el universo otros dicen no es que tiene que haber otro tiene que haber algo más profundo eso está muy por debajo del estatus de lo celestial el problema con alguna de esas cosas es que todo eso se convierten en doctrinas que son cultural y racialmente intolerante imagínense nosotros los latinos que tenemos en nuestra música es intensamente rítmica la música latina la africana por lo tanto si usted se suscribe a que la música verdadera de adoración es la lenta y usted escucha una música más movida con mayor ritmo más intensa ya sea de nuestras culturas latinoamericanas o de la cultura africana pues toda esa gente están adorando con música inspirada por el diablo según algunas personas basado en las doctrinas y en las cosas que creen a mí me parece mis amados hermanos que el dios que va a recibir alabanza de cada tribu nación y lengua no se limita a un solo estilo de música no se limita a una sola manera de expresión de la música y que todo el mundo tiene que sonar como un europeo blanco cantando canciones clásicas y lentas porque esa es la música que verdaderamente agrada a dios lo que tenemos aquí que entender mis queridos hermanos es que la música la música escuche bien esto la música es un asunto es un asunto del corazón no del oído escuche bien la adoración es una cuestión del corazón no del oído dígalo allí conmigo escríbalo allí en los comentarios la adoración es una cuestión del corazón no del oído la música es moralmente neutral es el corazón del quien toca la música y el corazón de quien la escucha lo que determina si hay manipulación por ejemplo para una persona que lo que le gusta es como dicen algunos se elevan en adoración cuando están cantando canciones lentas se le puede hacer súper fácil que cuando escucha un ritmo rock and roll movido que hace que la gente responda se le muevan los pies se mueva ¿ves? para ese tipo de personas poder decir tú ves todo eso es manipulación el único problemita con eso mis queridos hermanos es que un himno dulce calmado lento con una letra pegajosa melodiosa puede ser tan manipulador como ese cántico movido que está cantando la otra persona el primero podría estar manipulando a la gente con el entusiasmo y la energía carnal y el segundo estaría manipulando a las personas mediante el sentimentalismo carnal por eso es que esto es tan subjetivo se necesitan dos para que la manipulación sea posible la pregunta que nos tendríamos que hacer es entonces ¿cómo se identifica la manipulación? ¿cómo? y aunque esto no es una clase de cómo identificar la manipulación en el tema de lo que estamos considerando es sumamente importante tratar de identificar la manipulación en una reunión en un culto es como tratar de definir la belleza usted sabe donde está cuando la ve porque si usted cree que puede determinar y discernir todo porque ya usted tiene algún tipo de fórmula para hacerlo le puedo garantizar que son más las veces que se ve equivocar que lo que verdaderamente va a estar correcto el proceso de discernimiento es inherentemente subjetivo por eso es que no puede reducirse a simples fórmulas y reglas porque esto es un asunto del corazón por eso usted no puede estar haciendo juicio de cada cosa que usted no entiende de cada cosa que usted no comprende de cada cosa que a usted no le gusta porque porque usted no conoce usted no ha sido expuesto a esa persona conoce su corazón puede que lo que esté haciendo lo esté haciendo en ignorancia y usted está asignándole motivos perversos a alguien que no sabe ni lo que está haciendo aunque lo que está haciendo es lo que la mayoría esté haciendo el proceso de discernimiento es inherentemente subjetivo hay una cantidad de elementos que están allí su gusto su formación su cultura su formación teológica su academia su falta de ella su subjetividad sabe cuánta gente reduce el espíritu de Dios a que se le pararon los pelos a que cuando fulano habló sintió algo a que de repente sintió un calor que le comenzó por los pies y le llegó afuera eso significa que Dios estaba ahí o este que es el más famoso que a la mayoría le gusta es que yo siento paz yo siento una paz imagínese yo siento una paz tremenda 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 toda esa subjetividad nosotros la traemos al escenario la traemos a estas cosas que tienen que ver con la expresión del servicio congregacional al Señor pero como podemos por lo menos tener una regla de como proceder cuando necesitamos juzgar algo en el Señor bueno cuando el espíritu revela a Cristo a través de la escritura escuche bien esto esa verdad revelada produce separación entienda esto porque esto es importante cuando el espíritu revela a Cristo a través de la escritura esa verdad produce separación eso no es una idea mía eso es lo que dice Hebreos 4 12 al 13 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón mire lo próximo que dice y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta mis queridos hermanos noten como lo que empieza como espada termina como alguien ¿por qué? porque la palabra misma de Dios es Cristo Él es la palabra viva Él es el verbo hecho carne Él es el que contiene la revelación máxima total suprema de quien Dios mismo es Él visible dio a conocer al invisible así que mis queridos hermanos cuando hay una revelación del Espíritu hay una separación y si lo que hemos considerado en esta serie es correcto en su contenido y está en armonía con la verdad que está en Jesús entonces es lógica y necesaria una respuesta separadora para nuestra parte entienda esto bien si esto que hemos enseñado aquí es conforme a la verdad que Dios está de Dios en Jesús si es conforme a eso entonces tiene que haber una separación ve cuando nosotros somos expuestos por el Señor a la verdad que está en Jesús no basta con que nosotros estemos de acuerdo pasivamente a las cosas que se nos presentan a las cosas que nos persuaden ya sea yo o quien sea el que la enseñe si usted se ha estado envenenando sin saberlo tiene que detener el consumo del veneno no puede continuar porque lo que implica es que usted todavía no ha sido expuesto si usted descubre un temor canceroso usted tiene que detener su crecimiento usted lo tiene que eliminar lo tiene que sacar del sistema porque lo va a matar eventualmente va a crecer puede crecer lento pero lo va a matar y nosotros y aquellos que son constituidos por el Señor y los que enseñan e influencian a otro debemos mis queridos hermanos separarnos de toda creencia y práctica impía a la medida que vamos entendiendo que el Señor va revelando que vamos siendo expuestos que estamos comprendiendo que el Señor trae luz luz por su espíritu para que comprendamos lo que ya está revelado cuando entendemos esto queridos hermanos tiene que haber una separación ¿por qué? porque para muchas de las cosas mis amados no hay una justificación bíblica para las cosas que nosotros a veces creemos y hacemos en cuanto a la adoración y alabanza en nuestras congregaciones la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cómo lo hacemos? y yo quiero proponerles ¿qué lo hacemos sin renunciar a nuestra libertad en Cristo para disfrutar de muchas cosas? no tenemos que renunciar a nuestra libertad en Cristo usted no tiene que convertirse en un maniquí teso que está allí buscando cada coma que está allí para ver dónde es que está mal no de eso no es que se trata de lo que se trata es de renunciar a las mentalidades y prácticas del viejo pacto que defraudan a los hijos de Dios y los mantienen esclavos en vez de vivir como hijos a quienes la verdad los ha hecho libre pero seamos honestos esto es más fácil decirlo y el potencial de errores puede ser muy elevado si usted va en una dirección en su auto y de repente descubre que va en la dirección equivocada usted tiene una de dos formas para cambiar de dirección usted puede pisar el freno de golpe y cuando pisa el freno de golpe lanza a todos los que van con usted en el vehículo fuera de balance golpean los cristales o usted puede aplicar el freno suavemente para que la desaceleración se produzca con el tiempo y la distancia y la distancia es obvio que la manera más sabia para hacerlo es la segunda ponerle el freno poco a poco que vaya reduciendo la velocidad hasta que se detenga pero yo sé que esto no es fácil los egos las reputaciones los cargos en la iglesia los ministerios los títulos los sentimientos y en algunos casos los sueldos están vinculados mis queridos hermanos al mantenimiento del estatus quo en la alabanza del culto congregacional por eso muchos líderes prefieren mantener el estatus quo que hacer cambios y sufrir pérdidas yo lo entiendo yo no soy un idealista ni tengo aquí ilusiones de que de ahora en adelante vamos a entrar en otra dimensión de adoración en el nuevo pacto yo no soy un idealista yo sé el costo que supone responder a lo que a lo que yo he enseñado en esta serie esto no es para todo el mundo yo no estoy buscando a nadie pero esto no es para todo el mundo hay gente que sabiendo que es lo correcto no lo va a hacer jamás ¿por qué? porque no le conviene no le conviene no 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 hay negocio en eso no puede ser ¿cómo lo voy a hacer de esa manera? jamás se me va la gente ¿vio? entonces yo entiendo también que no hay ningún valor tampoco de reino en tener razón en un tema si ese tema termina matando a todos en el proceso tampoco es la forma en que el señor hace las cosas él entiende lo frágiles lo delicado así como usted ve a la gente que bien brava que Dios los frágiles los delicaditos que nosotros somos lo fácil que nos ofendemos que nos lastiman los sentimientos el señor entiende todo eso él es paciente él es bondadoso con el pecador con el débil con el ignorante con los que se oponen es misericordiosamente severo con los religiosos con los orgullosos los resiste si usted ve al señor como que navegando toda esta experiencia humana bueno después de todo él fue el que nos creó de una manera impresionante entonces la cuestión no es dejar las cosas como están la cuestión es cómo desmantelamos lo que no sirve lo que no funciona lo que no produce nada de Cristo en nosotros sin matar a todo el mundo en el proceso la forma de acercarnos a esto es pensando como si fuera un proceso de desmantelamiento de precisión quirúrgica usted puede derribar un muro con una bola de demolición o lo puede sacar bloque a bloque o ladrillo a ladrillo con la bola de demolición arregla el problema rápido pero los daños que puede causar son incalculables así que esa no es la forma en que nosotros queremos hacer cambios no queremos hacer cambios mandando a todo el mundo en el proceso no queremos hacer cambios desmantelándolo de un día para otro queremos hacer cambios queremos hacer las cosas mejor queremos alinearnos a la revelación de Dios en Cristo y lo queremos hacer con destreza lo queremos hacer con tacto lo queremos hacer con sabiduría así que nos acercamos a eso como si fuera una extracción quirúrgica donde hay un cáncer allí que está comiéndose allí todo ese todo ese es interior de la persona pero para eso hay especialistas y los especialistas vienen entran al escenario y comienzan a operar con destreza para que para que no haya ese rebrote de células malas y pueda comenzar un proceso de sanidad la responsabilidad de los cambios en las congregaciones recae principalmente en las personas influyentes en los maestros de la iglesia y de sus pastores ya sean estos apóstoles profetas evangelistas en fin póngale el nombre que usted quiera allí así que los cambios que yo propongo en esta serie van a tener un costo y el costo debe de ser considerado porque los líderes y las personas influyentes deben primero de asimilar en ellos mismos el ajuste divino en estos asuntos si esto primero no se registra en nosotros si esto primero no es vida en nosotros si esto no nos lleva a nosotros a considerar un curso diferente en la manera en como procedemos en algunas cosas entonces no hay razón en enseñar mi experiencia me ha dicho y he aprendido que hay al menos tres elementos significativos de ajuste que el liderazgo tiene que hacer y que son necesarios para responder a ese proceso de separación cuando el Señor nos expone a la verdad que está en Jesús y estos son la valentía la fe y la perseverancia dígalo allí conmigo la valentía la fe y la perseverancia mis amados y hermanos y hermanas caminar en la luz caminar en la verdad requiere valor muchos de ustedes ya han experimentado eso muchos de ustedes hay gente que le he dejado de hablar los han quitado de puestos en la congregación los marginan si usted es predicador pues le pasan entre los amigos pastores se hablan ya él no predica igual ya no es el mismo ya él no cree lo mismo ya él todo eso si usted no está consciente de eso usted está viviendo en otro planeta muchos de ustedes están pasando eso están pasando eso como predicadores como maestros están pasando eso como hermanos en una congregación han vivido eso muchos ya lo han experimentado pero permítame recordarle que si usted valora sus amigos su reputación su ministerio su seguridad y su sueldo más que el caminar en la verdad bueno yo quisiera decírselo de una manera linda que no lo lastime tanto yo quisiera decírselo pero cuando veo la escritura veo que ya Jesús trató con ese tema eso tampoco es que yo estoy diciendo nada importante aquí de primera mano no yo lo que estoy repitiendo lo que él ha dicho si usted valora todas esas cosas más que la verdad de Dios que está en Jesús entonces él dice que usted no puede ser ni siquiera considerado su discípulo punto ya hasta ahí yo llegué yo de ahí no puedo pasar porque hasta ahí él llegó como él trata con nosotros en cuanto a eso una cosa es que yo esté caminando en ignorancia pero una cosa es que cuando yo he sido expuesto a la luz por la revelación del espíritu en la escritura de Cristo Jesús y me mantengo haciendo las cosas como cuando era ignorantes a esa ya yo tengo un problema ¿ves? y ese problema es más profundo que con la teología de la alabanza y la adoración es un problema de idolatría los ídolos en nosotros tienen que desaparecer antes de que podamos derribarlos en otras personas no basta con tener luz en un tema esa luz tiene que convertirse en vida en nosotros antes de que pueda convertirse en luz para otros por eso es que responder al espíritu de Dios requiere también que fe hacer cambios y exponer a personas a esta libertad gloriosa del nuevo pacto no va a garantizar que tu congregación que el ministerio que el grupo será el mejor y el más grande tampoco tiene que ser el más pequeño y el más sufrido tenemos que salir de esa mentalidad que si las iglesias se alinean a la verdad presente en el nuevo pacto todas son iglesias pequeñas eso no es así mis queridos hermanos esos son inventos nuestros para justificar lo que no queremos confrontar y no corregir lo que hemos hecho mal eso no tiene que ser así las iglesias establecidas en el nuevo pacto deberían de ser iglesias de crecimiento de avance iglesias de empuje iglesias de presencia porque mis queridos hermanos estaríamos operando en la mayor esencia y la pureza de lo que es el evangelio de cristo no tendría tanto decoro no tendría tanto embeleco que le hemos añadido tanta cosa que se le ha puesto con doctrina dogma de hombre es lo contrario estaríamos viendo la operación poderosa y legítima del espíritu de dios entonces caminamos en la luz porque el señor mismo nos expone a ella no porque nos pueden llegar beneficios residuales pastor que me estás escuchando apóstol que me estás escuchando evangelista no es que ahora tú vas a empezar a predicar algo diferente oye porque eso se oye tremendo fíjate y la gente está cansada de oír lo mismo y yo necesito predicar algo diferente y me voy allí a youtube le bajo el mensaje y después lo predico y digo que dios me lo reveló así es un guame así es un guame así cualquiera pero hasta que eso no se haga vida en ti la gente lo que va a escuchar la gente lo que va a ver la gente lo que va a percibir la gente lo que va a recibir no es más que ruido ruido que no produce vida por eso es que usted no predica porque se oye bien o porque es algo nuevo caminar en la luz puede costarte todo alguien dijo creo que fue Spurgeon el que dijo en una ocasión si usted predica el mensaje de la gracia de Dios y todo el mundo salió contento no lo entendieron no lo predicó bien ¿por qué? porque no hay nada más confrontador al orgullo humano que el mensaje de la gracia de Dios no hay nada más confrontador que alinearnos a lo que es verdadera adoración sin todos estos enredos que nosotros le tenemos en nuestros servicios por eso es que si no estás dispuesto a caminar en la luz pase lo que pase aunque eso signifique que te calumnien que te cancelen agenda que no caminen contigo que te critiquen por la espalda que te malinterpreten y que tú veas a mucha gente que caminó contigo que está allí contigo en la congregación los líderes de la adoración y del alabanza en tu congregación y se van de la congregación porque abajo hay un grupo más poderoso y allí le dan las partes probablemente si tú no estás dispuesto a eso probablemente tú no estás preparado para aceptar lo que hemos considerado para nosotros lo más importante debe ser la aprobación y deleite del Señor no el aplauso y las invitaciones escucha bien lo que te estoy diciendo para nosotros lo más importante debe ser la aprobación y el deleite del Señor no el aplauso y las invitaciones lo otro es igualmente cierto tampoco yo creo que responder a lo que hemos enseñado debe causar daños masivos o irreparables podemos hacer algunas cosas para minimizar ese riesgo pero todos debemos estar preparados si la posibilidad ocurre hacer estos cambios también va a requerir perseverancia todos los que hemos hecho una remodelación en la casa saben de lo que yo estoy hablando remodelar una casa siempre es más difícil y hasta más costoso y lleva más tiempo que construir una casa nueva desde cero siempre es más difícil deshacer la construcción de otra persona imagínese que usted tiene gente allí sentado en su congregación que vienen con 30 25 40 años de ser expuestos a enseñanzas de todo tipo algunos han cambiado más de apóstoles que de ropa interior imagínese y cada uno tiene una línea de revelación según ellos y cada uno tiene un llamado especial y cada uno imagínese y usted tiene gente ahí que vienen pasando estuvieron con este dos años con aquel cinco años con el otro diez años y de repente se le sientan allí y usted predicó ese mensaje que le predicó a usted ese día le gustó le gustó y se quedaron ahora los tiene ahí usted cree que disipular a esas personas que vienen con todo ese bagaje yo siento que eso está mal siento que esa es la realidad por eso es que desmantelar toda esta religiosidad que nosotros traemos de todos los años usted se formó en un vacío usted lo tiraron aquí de repente usted pum se la sabe toda no todos hemos venido recogiendo todos venimos con prejuicios a la biblia todos venimos con ciertas cosas este proceso de desmantelar todo esto imagínense a Pablo le tomó que lo metieran 14 años en secreto desmantelando todo aquello y cuando el hombre sale de allí termina su carrera ministerial después de 35 años según la historia y todavía el anhelo era llegarlo a conocer a él y usted me dice que porque tiene un phd en divinidad ya usted se la sabe toda o porque acaba de terminar su instituto de 3 años o su disipulado de 9 semanas ya usted no es enseñable y usted se la sabe toda porque usted tiene un tremendo maestro por favor por favor mis queridos hermanos bajémonos de esa nube aquí estamos todos aprendiendo y estamos desmantelando muchas cosas y tener que deshacer eso tener que trabajar con eso requiere humildad requiere una disposición del corazón deshacer y reconstruir el sistema de valores internos de las personas mis amados es un proceso largo y difícil largo y difícil mis queridos hermanos si no pregúntele a los pastores que lleva enseñando 3-4 años aún enseñando alineados a la verdad presente y a los 5 años hay gente que se levanta y dice yo me voy y salen se meten hasta vuelven hasta el mesianismo otra vez y se le enreda la vida y uno dice Dios yo veía a fulano que él decía amén a todo y estaba en todas las actividades esto es un proceso complicado por supuesto que Dios puede hacer una obra extraordinaria maravillosa transformadora de un día para otro tremenda rápida pero mire si usted lleva un ratito en esto usted sabe que la mayoría de las veces ese no es el proceso así que pastor amado pastor amada apóstol que toda esa gente que está allí diciéndote que sin ellos sin ti ellos no pueden vivir enséñale la verdad de Dios en Cristo y deja que Dios trate con ellos porque lo menos que te puede suceder es que mucha de esa gente ya dejó de escucharte hace años y lo que están es repitiendo lo mismo entonces la gente mis amados muchas veces son lentas a la hora de renunciar a algo que aprecian hasta que vean el valor de lo nuevo de lo que se les está enseñando para que sustituyan esos valores espirituales por eso es una responsabilidad del liderazgo presentar la excelencia de Jesucristo en estos nuevos valores es irrazonable es ilógico esperar que la gente cambie o se adapte a lo que no entiende a lo que no valora entonces el proceso de ayudar a las personas a través de la revaluación de valores no es para los débiles de corazón créame que no lo es ¿por qué? porque usted si usted cree que hay legiones de demonios trate de hacerles cambios en la estructura de creencia de la vida de las personas trátelo trátelo a ver cómo le va a ir de primera mano los que están siempre cerquita a usted uy pastor eso es tremendo lo que usted diga lo que usted diga eso viene de Dios eso también pasa ¿ok? pero la mayoría trátelo por eso es que la enseñanza es una experiencia continua es una práctica continua es algo que no no se detiene va va continuamente pero quiero darle algunos consejitos prácticos por si esto llega a alguien que que el Señor lo ilumina y quiere más más dirección ¿qué podemos hacer si queremos convertirnos en iglesias en congregaciones que estemos alineadas a esta verdad de Dios en Cristo Jesús en relación a la adoración y al alabanza en el nuevo pasto? bueno lo primero que tenemos que hacer es determinar el costo mucho bien determinar el costo prepárate emocional y espiritualmente preferiblemente no lo intentes solo habrá momentos en los que vas a necesitar el apoyo de alguien que entienda y mejor que haya pasado por esos fuegos y sobrevivió es mejor antes de que porque escuchaste algo viste un video en YouTube o fuiste una conferencia de momento llegas otra vez y vas a enseñar cosas que tú mismo todavía no entiendes que todavía no puedes registrarse en tu vida como algo que ha producido un cambio de valores de valores por eso esto no es predicar un mensaje nuevo esto tiene que ver con el corazón por eso es que es tan difícil juzgarlo como dijimos al principio porque porque es un asunto interno no es un asunto de oído no es un asunto de reacciones no es un asunto de que a la gente le guste es un asunto de la verdad de Dios entonces tienes tienes que determinar el costo segundo ora 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 individualmente ora con un grupo de personas de tu confianza no podemos subestimar todo lo que pudiera suceder no quisiera ni siquiera considerar una acción en cualquier cosa que se hacen cambios trascendentales que tienen que ver con la estructura de valores y de creencias de las personas sin una temporada intensa de oración una oración establecida en sabiduría una oración que produzca estrategias metodologías que te afirme para eso que va a suceder tercero enseña enseña la gente no puede hacer cambios significativos si no se le ha enseñado el valor el valor de lo que se está proponiendo y yo te sugiero que la enseñanza sea estratégica con destreza intencionada precisa disciplinada en los fundamentos del nuevo pacto escucha bien no comiences a luchar con temas de adoración y alabanza o guerra espiritual o todas estas cosas que en muchas ocasiones se presentan en las congregaciones y que terminan transversándose no comiences con esos temas llega a esos temas llega a esos temas pero si no llegas a esos temas con un fundamento vas a tener serios problemas a la hora de la transición entonces de una manera lenta pero incremental y como si fueras un cirujano como si fueras un cirujano allí con precisión comienzas a introducir la enseñanza para que para que la gente pueda comenzar a asimilar y se cree el espacio para que la obra de Dios en ellos también pueda ser iluminado otro consejo es que realices el cambio de forma gradual de forma gradual durante el proceso de enseñanza realiza esos cambios de una manera ¿qué? gradual pequeños cambios y en el proceso vas aumentando la importancia de los cambios ¿en qué? en proporción a cómo la gente comprenda se apropie del nuevo pacto en Cristo el Señor ¿cómo van asimilando esos valores? imagínate que toda una vida la gente por causa de la cultura de la congregación o lo que llevas haciendo en una iglesia la gente piensa que sin cánticos pues uno no está preparado para escuchar la palabra de Dios imagínense ¿por qué? porque si usted ha escuchado por 30 años que la adoración es lo que nos prepara para escuchar la palabra pues imagínese de repente usted aparece y le dice no, aquí no vamos a cantar hoy al principio usted lo que revolcó fue un hormiguero allí que después no sabe cuántas hormigas había ahí dentro ¿por qué? porque usted está tocando valores que están atrincherados en la vida de las personas creencias defectuosas o correctas no importa pero usted tiene que respetar eso entonces usted se acerca gradualmente no trate de forzar un camello por el ojo de una aguja no le va a funcionar no aparezca allí diciendo aquí el líder soy yo y aquí se van a hacer las cosas como yo digo esto el señor la gente se va a dar cuenta entonces hágalo poco a poco si usted tiene un líder como le llamamos nosotros de adoración tiene que comenzar con él o con ella primero usted no puede estar predicando una cosa y ellos cantando otra ¿por qué? porque no hay armonía y la gente se recuerda más de la canción que de la doctrina se acuerda más de la melodía que del principio y el valor espiritual de lo que usted enseñó entonces comience con ellos comience exponiéndolos comience trabajando con ellos comience ayudándoles a extender pídale que escuchen los videos pídale que vuelvan a reportarse pídale que ellos puedan compartir qué han entendido qué Dios le ha eliminado dónde Dios está haciendo correcciones en ellos pídale que no dirijan por un periodo prolongado dígale esto va a dejarle saber dónde está el corazón de ellos y si le pagas y se van bueno eso es todo lo que necesitaba saber de dónde estaba su corazón eso era un trabajo eso no era una vocación ministerial entonces incorporar cantar al final del servicio y predicar primero puede ser algo que tú puedes tratar para ver después de todo deberíamos adorar mejor cuando hemos entendido algo de Dios entonces eso también pues tampoco es que es fácil eso va a molestar a algunas personas que les gusta llegar en el tercer cántico porque saben que al cuarto ya estamos más cerca de la predicación entonces tampoco es que eso todo el mundo te lo va a aplaudir pero vale la pena trátalo qué podemos esperar con todo esto cuál es la mejor entonces manera de adorar bueno qué es lo que nosotros queremos y ya estoy comenzando a cerrar esto lo que queremos es aliviarnos y disfrutar la adoración en la libertad gloriosa que tenemos en Cristo Jesús con respecto a la forma y a las expresiones externas el Dios que ha sembrado la diversidad en el corazón mismo del universo mis amados tiene expresiones de adoración infinitamente diversas para que su pueblo las exprese y las disfrute ahí es donde están las artes ahí es donde pueden estar las danzas ahí es donde pueden estar cánticos especiales ahí es donde tenemos los dúos los cuartetos ahí es donde tenemos la banda ahí es donde tenemos lo clásico lo contemporáneo y lo urbano este Dios inmenso que tiene una diversidad impresionante usted cree que lo único que él quiere es que cantemos son tres rápidas y tres lentas no pero eso es lo que es en el proceso que vamos a descubrir que la adoración es el desbordamiento de un estado del ser independientemente si cantamos o no cantamos nuestro cántico es el fruto de la adoración no la razón de la adoración por eso es que aprendemos adorar libre de las mentalidades limitantes del antiguo pacto particularmente esa enseñanza que ya vimos uno de los videos de la restauración del tabernáculo de David usted no tiene que ser un David usted expresa el corazón de David cuando ha entendido quien usted es en Cristo el Señor la forma es irrelevante la expresión es totalmente irrelevante lo que están ahí es para disfrutarlas para expresarlas si se quiere pero nada de los planes futuros de Dios en la tierra o los deseos de Dios para la humanidad están ligadas y amarradas a formas o expresiones de adoración nosotros adoramos con una comprensión del nuevo pacto que significa que que Dios es nuestro padre que su disposición es de favor en Cristo hacia nosotros que él no tiene que ser condicionado para tener comunión con nosotros manifiestamente que yo no tengo que entrar porque vivo en su presencia él es el Dios que busca y su búsqueda de nosotros siempre será mayor que nuestra búsqueda de él nosotros somos ese lugar santísimo donde él ha venido a ser morada y residencia nosotros no vamos a cantar para entrar al lugar santísimo nosotros hemos entrado al lugar santísimo recuerdan aquella enseñanza por medio de la sangre de Jesucristo la morada de Dios somos nosotros celebramos que la adoración es ese desbordamiento del estado del ser cante o no cante esté de pie o no esté de pie esté esté brincando o no esté brincando esté celebrando o estoy tranquilo es entender que su presencia está dentro de nosotros tan cerca como el aliento que respiramos cuando nos reunimos él está presente en nosotros no hay que provocarlo no hay que estarlo llamando no hay que estar sonando chofares para que baje él está presente entre nosotros y su presencia está ligada a nuestra obediencia de fe no a nuestro cántico usted puede cantar hasta que se quede ronco pero si cuando sale de allí no ama no sirve no 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 cuida no protege no trabaja si cuando usted sale de allí es todo un etcétera a lo que era antes por más que haya cantado eso es sonido sin sentido mis amados hermanos la adoración verdadera es una respuesta en obediencia de fe es saber que la unción no es algo que baja la unción es alguien que reside adentro de nosotros y que nos equipa para que en medio de los dones de los talentos y de las gracias que nos ha dado para servir y ministrar al cuerpo podamos expresarlo también a él adorar es también la plenitud psicológica y la sanidad de mi ser interior libre de toda influencia interna y externa es negarse a ser manipulado por los ignorantes bien intencionados y los mal intencionados también y entrar y entrar en esa libertad del evangelio para adorarle con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza es entender que estar vivo en la creación y como nueva creación es una adoración usted despertó hoy y usted es la obra maestra de Dios para la alabanza de su gracia aunque no haya cantado un cántico aunque no se sepa una estrofa aunque no tenga un CD cristiano en la casa usted es la primera expresión de adoración más gloriosa que Dios tiene en el planeta toda la creación le alaba y nosotros somos su nueva creación y de vez en cuando de vez en cuando mi mente y mi boca se hacen partícipes de lo que ya es una realidad actual y continua una realidad actual y continua adorar a Dios es comprender que cuando cumplimos el propósito por el cual Él nos salvó y nos dio vida dentro y fuera de la congregación eso es adoración mi vocación mi trabajo tus estudios tu empresa tu familia tu congregación la el ministerio es tu adoración y de vez en cuando te vas a sentir tan feliz que vas también a cantar mis queridos hermanos y hermanas esto le da conclusión a esta serie que hemos titulado la adoración y alabanza en el nuevo pacto déjeme saber si esto le ha ayudado si esto ha traído luz si esto ha iluminado tu mente tu corazón si esto ha traído definición y como consecuencia separación algo te ha ayudado algo te ha edificado esto déjame saber por allí en los comentarios déjanos saber como esto te ha ayudado y como ha sido de bendición para tu vida les recuerdo a todos los que quieren seguir profundizando de una manera práctica sencilla pero a la misma vez profunda que consideres ser parte de esta familia global de estudiantes que se reúnen semanalmente en vivo nos reunimos todos los martes a las 7 y 30 estoy comenzando mañana por la noche el próximo curso que he titulado el hombre según el diseño de dios y en este curso vamos a examinar la creación diseño y propósito del varón y la mujer según la intención original del padre y ya tenemos todo el recurso preparado vamos a hablar a responder a esa pregunta conforme la escritura que hizo david y han hecho otros hop la hizo también que es el hombre vamos a hablar de esa constitución de la caída del hombre natural el hombre perfecto la restauración del hombre la respuesta del hombre la regeneración del hombre la plenitud de dios en el hombre la responsabilidad del hombre y el fin del hombre así que si tú quieres ser parte simplemente matricúlate hoy en la comunidad virtual ahí tienes el enlace la dirección más bien transformadosencristo.com y puedes así ya comenzar con nosotros mañana descargas la guía de estudio y allí puedes ya comenzar con nosotros este próximo curso más tienes acceso a una cantidad de recursos de clases de cursos de videos de manuales que te van a hacer de mucha de mucha ayuda en esa formación y entendimiento en el señor bueno mis amados hasta aquí llegamos hasta aquí nos trajo el tiempo de hoy les aprecio les amo estuvimos un poco indispuestos de salud pero ya estamos listos y ahí bueno poco a poco recuperamos y seguimos adelante un abrazo para todos bendecidos son y que disfruten este resto de la semana un abrazo